Y de que él está en el aire, no hay colinación en el piso, un piso vacío, dale de que allí. Señoras, confesiones de un stripper está con nosotros, aparte del doctor Cidso Castillo, pero este ángulo está por cara. Si la cámara la bajamos un poquito, ahí. No entiendo, no entiendo. Está Vicky la brasileña con nosotros en confesiones de un stripper. Yo le voy a pasar mi micrófono porque Wander nunca le pasó uno a ella. Ok, perfecto. No, imagínate. Hoy estamos manga por hombro. Doctor, antes de todo, preguntarle a Vicky, a Vicky, yo es verdad que sí. Preguntarle a Vicky para que el doctor pueda entonces tener material con que devolverle. ¿Cómo es la vida, en síntesis rapidito, de un stripper como tú? Oye, esto, di que desnuda, ¿qué es esto? Bueno, yo tengo doble vida. Durante el día yo soy madre, padre, dueña de casa y durante la noche yo soy un stripper. Y tú cocinas y todo, tú cocinas, friega. Bueno, yo definitivamente tengo dos bellas niñas que hacen todo eso, pero me encanta cocinarle a ellas. Mira, lo más importante para mí dentro de esta situación tiene que ver con la razón por la que tú llegaste a ser lo que eres. ¿Por qué le quiste ser stripper? Tal vez sea porque yo sea la mejor del país, ¿no? No, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ya lo dijo. Lo siento por las demás. No, no, no. Hablando con honestidad, desde el fondo, ¿de dónde proviene esa inclinación hacia eso? Ah, por eso yo digo a mis hijas que no cojan los caminos de las amigas. Ok. Eso fue una amiga que dijo. Influencias. No, porque me dijo, vamos a conocer, salí a viajar, fui a Venezuela, duré un tiempo a bailar samba. Pero yo era el patito feo del grupo, entonces no podía hacer más de lo que fuera samba porque yo era la gordita feita. Ay, mi madre. Y vía que toda bailaba stripper y yo quería hacerlo igual y quería aprender cómo se hacían el tubo y gracias. Entonces me llamó la atención y él es malo, sáquenlo de aquí. Sí, yo le... Ahí voy. Ella no te quiere aquí. La pregunta de esta noche. Hay que ver. Ya yo lo conozco. Ya lo conoces. ¿Qué es lo que ofrece un stripper a la hora de uno llamarla? Lo bailar. Lo único. Bailar. No hay... ¿Solamente ustedes bailan? No, tú tienes derecho de pensar lo que tú quieras cuando yo estoy bailando, menos tocarme. O sea, ¿y si un cliente está bueno, tiene billullo, un stripper no es capaz de romper las normas? No, no, no. Yo soy demasiado profesional. Es más, yo no lo veo cuando yo estoy bailando. Y hay mucha gente que yo voy a bailar y me pregunto, ¿no te recuerdas de mí? Yo, oh, no. Es que yo no lo veo. Yo hago mi trabajo, intento hacer lo mejor posible. Ahora, a mí me gustaría enfocarme en la parte emocional. Ok. Me gustaría hablar de lo que se involucra en tus emociones a la luz de lo que tienes que hacer. Porque como ser humano, tú tienes tus altas y bajas. Y dentro de toda esta situación se manifiesta lo que serían tus sentimientos personales. ¿Cómo te ves tú emocionalmente envuelta en medio de todo esto, sabiendo que tienes, como tú dices, doble vida? O sea, como una madre, una ama de casa que tiene mucho compromiso. Y ahora como una profesional que tiene que bailarle a un extraño o a varios extraños y sacar de ti cosas que quizás en tu corazón en ese momento no lo sientas. Wow, qué profundo. Dale para allá. Bueno, yo me gradué en psicología también. Oh, mira, retó al doctor. No, 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 está bien. Para que sepa. Mira, lo primero es que yo le digo lo mismo siempre que doy clase. Cuando yo me monto en la tarima no hay mejor bailarina que yo. Es porque no hay. Porque tú te lo crees. No, es que yo soy la mejor. O sea, tú entiendes que en el país no hay como tú. Hay mejores, más bonitas, hay mejor cuerpo. Pero bailando yo acabo. Es que yo entiendo que cuando yo voy a bailar, yo me entrego a ser público. Tú me entiendes. Lo primero que yo le digo es no me toques. Doctor, está bien. Doctor, una pregunta a mí. Estamos hablando de la parte de ti como profesional. Estamos hablando de la parte de ti como mujer. En la parte emocional, interna, que solo tú sabes lo que sientes. Cómo yo me siento. Es que es lo mismo. Yo amo lo que hago. Adoro lo que ya. Doctor, una pregunta, doctor. Cuando yo entro en esa tarima, cuando yo me toco bailando, yo me emociono. Yo sé, él no puede escuchar esa cosa. Doctor, una pregunta, doctor, profesor. Doctor, me inquieto, doctor, con este tema. ¿Este tipo de baile es un ejemplo a sus hijos? Bueno, eso lo podría responder hasta ella misma porque acabo de decir al inicio que ella en su propia experiencia fue conducida por una amiga y que ella le recomienda a sus hijas que no lo hagan. Exacto. Entonces, ella dio la respuesta. Yo pienso que en cierto sentido. No, 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 no. Yo siempre, espérense, yo siempre le digo a mis hijas, a tus hijas. Yo siempre le digo a mis hijas que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy trabajando es para ustedes. Pero definitivamente, si mi hija quiere ser una stripper, yo la voy a inducir para que sea la mejor también. Porque uno tiene que hacer lo que hace con orgullo, con respeto. Pero si tú quieres darle otra opción que no sea esa. No, es que la opción que ella quiera tener. Ella me ha dicho como tres cosas diferentes. Ustedes que estudiaste psicología. Ajá. Entonces, si tú estudiaste psicología, sabe que cada palabra que tú dices tiene un peso y una responsabilidad. Exacto. Usted dijo en sus propias palabras, usted dijo en sus propias palabras, que usted fue a Venezuela. Y que estando allí, era el patito feo, ¿te acuerdas? El patito feo. Sí. Y que tú querías bailar stripper, ¿verdad que sí? Sin embargo, dentro de todo eso, tú te animabas a querer hacerlo, pero luego descubres que en ese mundo, tú tienes que transformarte. Porque si tú eres una madre y estás en una casa, cuando tú eres una stripper, tú eres otra cosa. Sí. Y yo siento que cierto aspecto tiene que involucrar el control de las emociones hacia eso. ¿A usted le gusta que le baila un stripper? ¿A usted se atreva a que le baila un stripper? No, yo tengo un stripper personal. ¿Cómo? Ah. No responda, no responda. Así bien. Urgentemente, respóndalo luego. ¡Ay, Dios, está caliente! De que Gustavo, enfócame, Francis, que es aquí que estoy hablando. Yo está entulbado, es entulbado. ¿Y qué es esto, padre? De gran manera. Gustavo, adelante como urgente. Vamos a seguir hablando de eso ahora.